Así como Blanca, Héctor, Luz Marina e Iván, otros 81 adultos mayores se ven beneficiados con la entrega de una dotación de diferentes instrumentos musicales para el fortalecimiento de los procesos artísticos y culturales. La Dirección Local de Salud, a través de la Oficina del Adulto Mayor, continúa comprometida con el desarrollo integral de esta población. No pues estamos matadas de la felicidad porque yo apenas llevo cuatro meses de estar en la banda. Pero estuve feliz porque es primera vez que voy a viajar, esta es una cosa, no, una etapa pues que yo pensé que no le iba a tener el gusto y estamos muy felices todos y a darle el agradecimiento a Alexander. Sorprendidos porque fue algo que se hizo muy rápido en esta administración porque nosotros veníamos hace rato pidiendo estos instrumentos y en esta administración no duró ni el año siquiera la entrega de estos instrumentos. Entonces estamos muy contentas todas porque de verdad que esto es algo que nos fortalece y nos ayuda como a estar día a día animados para todo. Yo le digo que me siento muy contenta, muy satisfecha de ver que con el adulto mayor se están manejando también de que nosotros hemos tenido sueños que no es tarde para aprender. Le doy los agradecimientos al señor alcalde y a la administración municipal porque es el único alcalde que se ha preocupado por la tercera edad y que nos ha tenido en cuenta y siempre hemos recibido varias dotaciones por parte de la administración y por parte del señor alcalde. Una inversión aproximada de 42 millones de pesos para apoyar a la banda marcial La Chirimía y los grupos de percusión folclórica del Centro Día de la vereda Las Acacias y San Juan. Entregamos desde tamboras de cumbia, cununos, llamadores, tambores alegres, diferentes claves, trompetas, clarinete, redoblantes, liras, cornetas, requinto, entre otros instrumentos. Acabamos de realizar la entrega para los grupos de percusión folclórica del Centro Día de la vereda Las Acacias de la vereda San Juan. También se hace una completa dotación y cambio de instrumentación para la banda marcial del adulto mayor que nos ha representado durante 20 años en nuestro municipio y ha dejado el nombre de municipio muy alto. También tenemos dotación para los monitores en los grupos de las veredas, grupos de activación física que se hace una dotación de implementos de sonido y accesorios para ellos dictar las diferentes actividades de activación física. Y también tenemos un proyecto muy lindo, muy bonito pues enfocado a adultos mayores en cuerda. Entonces todo esto es un proyecto para fortalecer más de cinco grupos. El valor de este proyecto fue de 41 millones 264 mil pesos. Este es un proyecto que se estaba gestionando desde mediados de febrero, fue un proyecto que elaboró el cabildo del adulto mayor con apoyo pues de la oficina de gerontología. Estuvimos entonces acompañándolas en el proceso. La idea era adquirir unos instrumentos necesarios para los grupos gerontológicos como la chirimía, la banda, algunos grupos gerontológicos de las veredas para fortalecer el trabajo que se está llevando a través del arte y la recreación en nuestros adultos mayores. Hay que agradecerles a todos, muchas gracias al alcalde, a la seccional de salud, a todas esas personas que hicieron posible estas entregas de estos instrumentos que son muy importantes porque esto es una cosa que es, es como la cultura del pueblo, ¿cierto? Entonces de todas maneras hay que agradecerle a todos, a todas las amistades municipales, a la adulto mayor, ahora a las cabildantes, a todo el alcalde, a la adulto mayor, que es muy necesario porque un pueblo sin cultura no es nada. El día de hoy se hace entrega efectiva de estos instrumentos, digamos que es la respuesta a un proceso creativo, a un proceso participativo, a un proceso de generación cultural que hacen los adultos mayores en diferentes sectores del municipio. De esta manera, pues en veredas como las acacias, como San Juan, igualmente a grupos de adultos mayores de la zona urbana del municipio, que se motivaron con el tema de la música, que venían desarrollando procesos musicales sin contar con las herramientas idóneas para hacerlos, pues digamos que desde la administración municipal se inicia el proceso para dotar a estos grupos de esos instrumentos que estaban requiriendo, una inversión de alrededor de 42 millones de pesos, que pues celebramos todos, yo creo que aquí todos vamos a estar beneficiados de esta dotación, dado que pues este grupo es un grupo muy dinámico, muy animado, que está generando unos procesos culturales bastante interesantes y que con el aporte de esta herramienta que hoy se les está entregando, pues digamos que van a afianzar y van a fortalecer en mejor medida todos estos procesos.